¿Qué es el autónomo freelance? Autónomo freelance. Vamos a ir rápidamente. Los he puesto juntos. ¿Qué es el autónomo? Venga. Eres tu propio jefe y eres el dueño y único empleado en la empresa. Eres la empresa. Básicamente, ¿vale? No es que seas el dueño o empleado o tal, es que tú eres tú y eres todo la empresa, ¿vale? Una empresa... Nosotros tenemos NIF, ¿no? El DNI y tal. Las empresas tienen CIF. Pues como autónomo tú tienes tu CIF. ¿Me explico? Y como CIF, pues eres una figura jurídica como empresa y puedes hacer lo que hace cualquier empresa. Puedes ser subcontratado, puedes cotizar... Tienes que, a la hora de pagar salario, pagar la seguridad social de tus trabajadores. Es decir, de ti mismo. Por eso las cuotas de autónomo. ¿Me explico? Lo típico de que la empresa paga un rollo 33% o algo así... Porque las cotizaciones las paga la mitad de la empresa, la mitad... Bueno, no la mitad. Parte la empresa, parte tú. ¿Vale? Entonces, de tu sueldo, yo para pagarte a ti mil euros, a lo mejor tengo que pagar mil trescientos yo. Trescientos se lo queda el Estado. Te doy mil, que te llenan a ti brutos. Y de ahí te quedará, a lo mejor, seiscientos cincuenta para ti. Netos. Porque los otros cincuenta también... Ciento cincuenta también se paga. No sé si explico. Pero hay cotizaciones de toda la vida. ¿Vale? Y ahí hay un montón de... Se puede trocear eso, ¿no? Pero da igual. Entonces, las cuotas de autónomo, que son doscientos... Más de doscientos cincuenta. Creo que está menos de trescientos ahora mismo, por ahí, más o menos. Ahora han hecho una cosa para que sean cincuenta euros al mes durante no sé cuánto tiempo, pero a partir del año es normal. Creo que a seis meses. O seis meses. Mejor me lo pones. Creo que a partir de seis meses subo una vez y después vuelvo a subir otra vez, ¿no? Eso es. Gracias. ¿Quién ha hecho trabajo freelance alguna vez? ¿En negro? ¿Trabajo freelance en negro o lo que sea? ¿Qué has hecho? Yo soy autónomo. Llevo diez años. Ah, ¿y cuánto pagas de cuota? Doscientos cincuenta y cuatro, me parece que son. Pero eso lo gestionas tú. O sea, tú le dices a Hacienda, yo más o menos al mes cobro tanto y de ahí te cobran una cuota. O sea... Pero hay unos mínimos, ¿no? Diciendo que cobras el pago de un hombre. Eso es. Eso es. O sea, hay gente que para... Porque le queda un tiempo a jubilar, que se ha faltado autónomo. Y entonces se pone el sueldo máximo con tres mil y algo. Y entonces pagan, no sé cuánto, lo bastante más. Ah, no he acordado que era... No he acordado que era... No he acordado que era regular. Vale, guay. Pues si nos puedes contar algo más, que seguro que sabes más que yo. O sea, al respecto de qué. ¿De cómo funciona ser autónomo? Ser autónomo para darte de alta no es nada complicado. Porque si de hecho ahora mismo la Tuna de Madrid con la Cámara de Comercio tiene una cosa que se llama ventaña única. Entonces tú vas allí, grande alta, que básicamente es también hacienda, de frente a la alta del centro de actividad. Ahí, claro, que es en la tómoda. Ahí, claro, que es en la tómoda. Y te tienes que hablar de la tómoda. Ah, no. No, claro, que me he quitado este... ¿Para que crees tu número de la tómoda social? Sí. Si no, aquí es como que me diga. Vale, dime. Esa es la gracia. ¿Vale? ¿Y quién ha hecho freelance pero en negro? Sin estarse de alta de autónomo. Tú decías, ¿no? ¿Qué has hecho? El Summer of Code. Había no pagado nada por ellos. El Summer of Code. Vale, pero ¿alguna otra cosa que...? Páginas web. Rollo páginas web. ¿Y tú qué haces en general? Yo hago software empresarial. Una base de datos... ¿Gestión? ¿O no? Gestión, sí. Alguna vez he hecho algo de hardware también. Ah, vale. Vale, guay. Muchas gracias. Si yo hago una página web por 300 pavos a alguien, ¿eso es ilegal? No. No es ilegal. No es ilegal. Y no pasa nada si yo te pago 50 euros para que me des una clase de no sé qué. No es ilegal. ¿Cuándo es ilegal eso? A partir de ciertas cantidades. ¿Me explico? Si ese es mi modo de vida, que se llama, si yo vivo con eso, entonces eso sí que es ilegal. ¿Me explico? ¿Cómo se demuestra que vivo con ello? Cuando es más que el salario mínimo o más de, creo que están, 3.000 euros al año. Si yo intento hacer más de 3.000 euros al año en negro, o más de 600 y pico euros, creo que está en 600 y pico, ¿no? El salario mínimo. ¿Al mes? ¿Me explico? Si yo hago más que eso, eso es ilegal. Y entonces me tengo que dar de alta de autónomo para hacer lo que tenga que hacer. O sea, para hacer el rollo freelance, hacer el rollo de lo que sea. No sé si estoy explicando. Pero si estoy haciendo muy poquito y muy casual, yo no tengo por qué darme de alta de autónomos. Lo vemos, ¿no? Y después ya hay muchos trucos. O si hago más, pues hay gente que se ha dado de alta, factura lo de un montón de meses, y después se vuelve a dar de baja, ¿no? Para pagar la cuota solo un mes puntual y cosas así. A menos, si te estás, si tú estás recibiendo, curro todo el rato y es tu modo de vida, pues lo más normal es que estés pagando todos los meses, como hace el compañero, y ya está. Dime. Si haces una cosa una vez en la vida, pero factura 10.000 euros. Te das de alta, pagas la cuota, le pasas la factura, te das de baja. Eso es lo legal. La cosa es, Hacienda te lo va a detectar que no lo has hecho, si el otro va a declarar que haga el gasto a ti, pero por tu lado no sabe que tú lo has... O sea, Hacienda se entera que tú lo has recibido, pero no lo has declarado. Me explico, ¿verdad? Y si cobras menos que lo que sería el sueldo normal, pero al final... Normal no, el sueldo mínimo que te refiero. El sueldo mínimo, que no sé cuánto es, pero... 600 y pico. Pues pongamos que cobras 400 euros todos los meses. Al final vas a llegar al año y vas a tener más de 4.000... No, no, claro, claro, no, 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 no. Eso de cara a Hacienda... No, no, más de 3.000 euros al año son los dos filtros. Más de 3.000 al año no lo tienes que declarar sí o sí. Pero si tú has recibido 3 meses 400 euros, no pasa nada. ¿Más de 3.000 euros por una actividad en concreto o en general? No, en todas las actividades en concreto. En todas las actividades en negro. ¿Tú crees que no es así? Es que una vez hablé con un tío que era de Hacienda y parece que se ve como una especie de... Agujero legal. Agujero legal. Es que yo lo que estoy diciendo es un juez que intentó poner orden en el asunto y se puede googlear. Y a partir de ahí ha habido un par de sentencias que han seguido lo que se dijo en esa sentencia. Porque no hay ley al respecto. Tienes razón. ¿Hacienda insiste en que toda actividad económica tiene que ir...? Lo que pasa es que hay una ley que dice que solo existe tu modo de vida. Y lo que pasa es que lo de modo de vida es lo que está en ambiguo. Hacienda intenta tener una interpretación expansiva de lo que es el modo de vida. Y lo que están utilizando los jueces la interpretación es que el modo de vida tiene que ser algo como el salario mínimo. Eso es que lo que tengo entendido de lo que me han contado es que Hacienda dice que cualquier actividad se tiene que declarar y que luego, si tú no sobrepasas el salario mínimo, igual te puedes quitar la parte de la seguridad social. Claro. O sea, no pagar la cuota. La cosa... Pero el IVA de la actividad... Ah, no, el IVA, el IVA, yo no estoy hablando del IVA, ¿eh? Impuestos indirectos, una cosa, la... ¿Pero cómo declaras el IVA si han faltado...? Bueno, ya, eso es verdad. Ya, no habría IVA, tienes toda la razón. Ah, pues mira, eso no lo había pensado. Luego tienes otra... Ah, pero en general... No, pero la... No, 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 lo dejan como en negro. Lo dejan como en negro porque la sentencia dejaba claro que podías... De hecho, es que hace ya varios años que me puse a documentar esto precisamente para darlo en clase. Si queréis os pongo el link... Me lo voy a apuntar. Os pongo el link en clase y si queréis lo discutimos en el foro. Bueno, no quiero coger mucho más de clase el tema, pero en principio la interpretación que yo hacía y que creo que es la de la sentencia es que puede ser en negro, es decir, también sin IVA, mientras no supere esos márgenes mínimos. También es muy difícil cubrir que todo esté dado de alta de Hacienda porque yo te puedo dar 20 euros ahora y eso no se lo voy a dar a Hacienda. No sé si lo estoy explicando. Que hay un montón de... La cosa es donde poner la raya. Porque yo darte 10 euros es obvio que no lo voy a declarar a Hacienda ni Hacienda espera que lo haga. No, porque Hacienda no espera que un estudiante que le pague un poco de dinero a otro no espera que se declare. Es que no lo espera. Pueden decir misa, pero es que no lo esperan. Entonces es mucho más donde poner la raya. Ya, pero si tú le haces una factura ahí en el momento en que hay un factura... Claro, la cosa es que no hay factura cuando estás pagando en negro. Claro, claro. Las facturas, por supuesto, se tienen que declarar y pasar por Hacienda, pero no hay factura. Cuando en... Sí, o unas clases particulares típicas que hacen los estudiantes mogollón. Las clases particulares, Hacienda no espera que las declares. Entonces, en realidad es, ¿dónde ponemos la línea? Pues no tengo ni la más remota idea, ¿no? A priori. Entonces, yo he cogido la sentencia que sea... Es firme, ya no es recurrible, y eso es lo que estoy intentando explicar. La sentencia. Porque es verdad que no hay ley al respecto. ¿También se llama a un trabajo que tú hagas? No, claro, claro. El trabajo... Pagar un servicio donde hay una factura, eso es otra movida. La factura... Eso es un documento que se va a... Que la empresa a la que está haciendo va a declararlo. Esa es otra movida. Yo estoy hablando sin factura. Yo estoy hablando sin factura.